Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Lotus Evija Fittipaldi y como dice aquí el título potencia eléctrica y estilo vintage bueno, como sabemos el potente hypercar totalmente eléctrico de la marca Lotus estrenan una versión especial inspirada en el Fórmula 1, en el monoplaza Fórmula 1 Lotus Type 72 y con guiños a su ilustre piloto y bicampeón mundial que va a estar limitada a tan solo 8 ejemplares y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, con su mecánica eléctrica que tiene como potencia 2039 CV el Lotus Evija es hoy en día uno de los coches de producción más poderosos del mundo y bueno, un impresionante coche hypercar con una limitada producción que solo tendrá 130 ejemplares entre las que ahora también existirá una pequeña serie especial y también bastante limitada llamada Fittipaldi que rinde honores al icónico piloto brasilero campeón mundial de Fórmula 1 en 1972 con su monoplaza Lotus Type 72 clara inspiración del aspecto de la sección exterior de este modelo Evija bastante especial y bueno, así este Evija Fittipaldi posee una librería especial con los míticos colores de negro y dorado de John Plady Special una ex marca tabacalera completamente aplicada a mano y acompañada con otras piezas hechas con fibra de carbono a la vista y bueno, tampoco faltan otros guiños clásicos como la bandera de la Union Jack el dorsal número 8 en el pilar B como recordatorio del número del monoplaza del piloto del corredor brasileño en aquella temporada 1972 Fórmula 1 y en la parte posterior una serie de gráficos sobre el alerón posterior que celebran los 5 triunfos conseguidos en esa temporada y bueno, la misma Fórmula Vintage se aplica a una sección interior que eso sí, continúa siendo tecnológica como el modelo normal el habitáculo también está apostando por el negro y dorado con la tapicería en oscuro y diferentes piezas así como los pedales, los marcos de salida de aire y botones en ese mismo color dorado en la zona de la guantera también también se presenta la firma del piloto Emerson Fittipaldi bordada a mano también existe un dial giratorio hecho con aluminio reciclado procedente del mismísimo Type 72 del bicampeo mundial y dos veces ganador de las 500 millas de Indianapolis y bueno, a nivel mecánico sigue, continúa poseyendo las mismas especificaciones de Lotus Evija común y corriente es decir, tiene como potencia 2039 CV y como par tiene 1704 Nm para tener como resultado que tenga como aceleración de 0 a 100 km por hora menos de 3 segundos y un 0 y que tenga como y que tenga como 0 a 300 menos de 9 segundos y bueno, su velocidad máxima sigue teniendo como velocidad máxima 350 km por hora mientras que sigue teniendo como autonomía 402 km y bueno eso sí, este Lotus Evija Fittipaldi será una versión exclusiva bastante especial porque solamente tendrá 8 unidades para rendir honores a los 8 triunfos de aquella temporada 1972 que van a comenzar a entregarse a sus afortunados clientes a partir del principio del año siguiente o sea, 2023 y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao